Bueno amigos, estamos con una gloria de Cuba. Enrique Díaz, Enriquito, líder en mil récords de Cuba, un histórico. Aquí tenemos la gran discusión, Enrique, y tú viviste tres generaciones. La de los 80, me decías que tú pasaste casi después de su ronda de Marquietti, la de los 90 y la del 2000. Y el gran debate que tenemos acá es que, ¿cuántos de esos peloteros hubieran brillado en grandes lías? ¿Cuántos hubieran brillado? Bueno, hubieran brillado mucho. Con las características de esos peloteros, con la calidad que tenían, seguro hubieran triunfado. No quiero decir con eso que todos, pero una gran mayoría, ¿verdad? Que hubiera grandes lías. Entre, por supuesto, grandes lías no veía, pero hay quien dice que la brota cubana, al menos en Celtiba, era AA, AAA, clase A, avanzada. ¿Cómo tú veías esa...? Yo creo que las comparaciones de mi parte no me gustan. Yo creo que es solamente llegar a que hoy jugaran estas lías y se adaptaron, como todos los que han venido de Cuba a jugar aquí, que se han adaptado. Pero calidad tenía, es evidente. Cuando tú ves, por ejemplo, los peloteros que están ahora, y el año pasado hubo 30 cubanos en las lías. Cuando tú ves los peloteros que hay ahora, y tú piensas en los cuales tú conviviste, los Muñoz, los Marquietti, después los Quindelán, los Pacheco. Pero, ¿qué viene a tu mente cuando ves los que están ahora? No, nada. Yo creo que es cosa generacional. Ellos han tenido la oportunidad de realizarse algo. Nosotros no la tuvimos. Pero lo que estoy seguro es que muchos de nosotros hubieran podido jugar. Ahora, por supuesto, y todos sabemos las razones. Ahora mismo hay muchos por otro que están ido. El béisbol cubano, como individual, no está en crisis. Pero como béisbol en total sí está en crisis. Cuando tú comparas este béisbol con el tuyo, porque en el tuyo no se iban tanto, se iban pocos, se iban menos. Las generaciones se iban acumulando y competían unos con otros. ¿Cómo tú ves esa comparación de tu béisbol con este béisbol? No, lo que pasa es que en mi béisbol, como tú dices, estaba toda la calidad unida. Es decir, estaba el talento, estaban los que ya estaban pasando sus mejores momentos y los que tenían en calidad. Ahora no, ahora los que tienen talento, pequeños talentos o son prospectos se van. Es decir, que es muy difícil que haya calidad en Cuba. Y eso me dice a mí, las pocas veces que tú hiciste equipo a Cuba, siendo un histórico, te dice a ti que era muy complicado por un lado y que fue un poco injusto contigo por otro lado, ¿no? Sí, sí, yo creo, en lo particular yo creo que no fue tan injusto como que tanta calidad había. Había muchas segundas bases de calidad. Actualmente se escogen, o se puede escoger con un pincel la segunda base de calidad. Si tú estuvieras jugando ahora en esta pelota, tú sigues al Cuba. Yo a veces pensaba eso, ¿no? Por lo menos si yo estuviera en esta época, como yo jugaba, con el ritmo de juego que yo jugaba, los equipos de Cuba estuvieran ahí, aunque sea en el banco. Oye, Enrique, un poco para que sepa, ¿qué estás haciendo ahora? Sé que tienes un equipo de niños, las balas de Alía. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora estoy con las balas en los niños 11 y 12 años, pero tengo un proyecto de hacer un equipo de 7 y 8 años. Estoy en el mercado de eso, lo que pasa es que la pandemia me paró un poco la idea, pero estamos en eso, de buscar niños en 7 y 8 años para brindarle todos los conocimientos del béisbol y aportarle todo lo que uno conoce. ¿Espera que haya pelota de Alía este año? ¿Crees que va a haber acuerdo? Sí, yo creo que sí. Para el bien de todos los amantes del béisbol, eso sería primordial, eso sería una cosa buena. Claro, es como tú dices, ponerse de acuerdo, entrar en un arreglo y que se juegue el béisbol, que es lo que quieren. ¿Qué tú le dirías a los fanáticos cubanos, de aquí y de allá? Bueno, aquí estoy, le diría a los fanáticos que sigan al béisbol, que se abran. Yo creo que se debe seguir el béisbol de aquí de grandes lías y los cubanos que estamos aquí seguir la serie nacional, a pesar de que no tiene, yo creo que no tiene el incentivo, no es que tenga la calidad, no tiene el incentivo de otros años, pero bueno, siempre apoyar a los nuestros buenos. Bueno, muchas cosas buenas, mucha suerte Enriquito. Igualmente para usted. Gracias. 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 Gracias.